La sensación Está crujiente Hola En otro capítulo con nosotras Un nuevo capítulo de Fran y Pupe En esta ocasión Nos vinimos a degustar hamburguesas Va a ser como un video De copilados de hamburgueserías Porque no puedo hacer un video De una sola hamburguesa Entre ellas va a estar una que A mi me gusta mucho Que ya la comí como 4 veces Desde que estoy acá Pero siento que se las tengo que recomendar Y no va a ser una cosa de la primera vez No Hoy nos vinimos a Burger Meister Que se la recomendaron A la señora Francisca Brunori La verdad es que tiene muy buena pinta Mi hamburguesa El pan se ve dulce Francia tiene un problema con lo dulce No le gusta absolutamente nada Que sea dulce Es un pasivo que se te puede imaginar Y bueno El pan de la hamburguesa Es todo un tema Cuando se viene a comer hamburguesa La carne no se ve como que Como que se desarma Es como una carne bastante durita Pero bueno Vamos a ver si estoy en lo correcto Siento que como degustadora De hamburguesas Estoy en lo correcto No le puedo preguntar Cómo está Porque después me reta Ansiosa Me dice Se ve rica te digo No es muy rica No es una hamburguesa de hamburguesería Es una hamburguesa de restaurante Es la hamburguesa de lo de capitos ¿Me explico? ¿Me entiende? El que hace el waffle El de los panqueques Nada No tiene nada No tiene nada Ni siquiera tiene sal Le doy un 5 Queda muy rico el pesto que tiene Le doy un sabor espectacular Pero no tiene nada sabor No tiene sabor hamburguesa Vamos Me quedo con la segunda opción Que va a venir después Bueno Con respecto a lo que dije Que tenía pinta Era todo una mentira visual Claramente yo tenía razón Y la hamburguesa no se deshacía Era un bodoque de hamburguesa O sea Si entendés De hamburgueserías Te gusta ir a probar hamburguesas Y disfrutar hamburguesas Hay ciertas cosas Que se tienen que cumplir Entre ellas Que la carne se desarme Así que nada Yo les diría Que no vengan acá Lo que rescato Son las papas Están muy ricas Muy crujientes Según la Francisca Están fritas en maíz Maíz Harina de maíz Franchu Hay que hacer la introducción Hola de vuelta Hoy en una nueva sección De degustando hamburguesas Vamos a ir por mi querida Y amada Shake Shack No comí en todo el día Desayuné Unas ricas tostadas Con huevos Y un café Pero después no ingerí nada más Solo unas frutillitas Y unos mates Me estaba esperando Y me quiero clavar una triple ¿En serio? Estoy para esa ¿Eh? ¿Para qué luces Quieras comer una triple? Porque tiene que ser muy rica ¿Te vas a pedir de pollo O te vas a pedir de carne? No sé Tengo ganas de pedirme Creo La de carne Pero aparte unos nuggets Le robo papitas a Lu Vamos Bueno Se podría decir Que Brickle Segunda casa Trabajo acá Ayer vinimos a comer acá Ayer comimos allá Donde trabajamos nosotras Hoy comemos de la mano de enfrente Max es Ese es nuestro resto Full cheto Como nosotras Que somos full chetas Mirala ahí A mi brother Mi gran amor Gracias Nueva hamburguesa Fran es de la clase de ser humano Que le gusta probar hamburguesas Yo soy más clásica Voy como A lo seguro Carne, queso y ya Pero acá mi amiga Francisca Acaba de ver Una nueva hamburguesa No, aparte Me gustan mucho las cosas gourmet Y ya veo la palabra trufa Y digo Eso lo tengo que probar White truffle burger White truffle Shroom burger Yo lo que pensé Yo lo que pensé es que era Shroom Era de mushrum ¿Qué cosa? Shroom Shroom Ok Pensé que era de mushrum Y truffle De trufa Por es un hongo No se dice así la verdad Porque Puedes preguntar Que con el inglés Te van a entender súper bien Gracias Estoy enojada Que ayer te critique Deja de descansarme con mi inglés Pero yo aprendí mucho con Wes A ver A ver I know exactly who you could be So just hold on We're goin' home We're goin' home Just hold on We're goin' home We're goin' home It's hard to do these things alone We need to go Just hold on We're goin' home You're the girl You're the one Can you ever Sing a lot I think there's something Baby I think there's something Baby Siento que me tengo que preparar En este momento se desabrocha el pantalón No, no me puse un pantalón que necesite abrocha Sia ¿Qué helado voy a morder primero? Se viene No trago todavía Si comes las papas y la hamburguesa por separado Sos un idiota Está muy rica Se siente mucho el tostado de la carne Tipo parrillita Le quiero dejar de hablar Para continuar comendomela El veredicto será después de comer No, la nota seca Está extremadamente justo de cheque No, no, dale un mordisco Obvio A mí es una muy mala decisión lo que tomaste Hay que probar cosas nuevas ¿Eso qué es? La mayonesa de trufa Pediste una hamburguesa vegana Básicamente cuando no sos para nada vegana ¿Tiene queso adentro? Tremendo La cagué le puse mucha mayonesa de alioli Pero está muy rica la hamburguesa ¿Mayonesa de alioli o mayonesa de... No, mayonesa de trufa Eso también está increíble Siento que es de pata en muro No, en real La mayonesa de... Te lo dije Eso es re Disney La mayonesa de trufa es muy invasiva Tiene mucho sabor a trufa A mí me dieron cara de vomitar cuando lo habliste Y después la hamburguesa de mucho Estaba muy rica Pero le puse tanta mayonesa de trufa a la hamburguesa Me relajó Me relajó Dos puntos Dos puntos Relajar para la Gemes Es como... Como que está explotada Claro, está como empalagada Eso, eso Eso, eso Pero sí, relajar De tanto era... Yo la sentía muy grasosa la cosa Y claro Y la mía estaba increíble, ¿no? La verdad no tengo palabras Para describir lo que estaba esa hamburguesa Húmeda Húmeda El extra cheddar Extra, extra cheddar Fue clave Porque Si vas a agregar una carne Siempre tenés que agregarle un cheddar Porque si no te queda como todo un mazacote de carne Y el cheddar lo queda ahí En la nada Zips La mía estaba más seca Qué culo de mandril Diría Mana Mana es mi madre Puntuación Sí, yo le pondría un... Un 6 o un 5 No me la pediría nunca más Y no se las recomiendo Por ejemplo, es chiquita también Es más chiquita que la de ella La de ella estaba increíble De verdad estaba increíble Estaba muy rica Yo a la mía le voy a dar Siento que es un montón Le voy a dar un 9 Uuuu Hay que superar eso Che, es de las hamburguesas marcas que probaste cuando te... Entonces las hice de Shakey Jack Sí Hoy estaba muy rica Sí, de verdad Hoy estaba muy rica Así que nada Nos veremos pronto Nos veremos en la próxima degustación Fran Hola Hola ¿Estás f***ing f***ing ready? ¿Estás f***ing f***ing ready? Hoy es un nuevo día No Moja moja Verga Verga A esto se le llama maño polaco No, no, no ¿Por qué te secás el pelo con la toalla que me lavo la cara? Hoy nos vamos a degustar otra hamburguesa Nos vamos a comer un clásico Un clásico de Buenos Aires Bueno, el lugar es el famoso The Food Truck Store The Food Truck Store No, no me están haciendo acá Así que ahora cuando lo digas es piiii Acompáñennos a otra degustación de hamburguesa Ustedes muy lindas, Lu, contanos a dónde estamos Estamos en la puerta de nuestro querido The Food Truck Store Che, este concepto siento que es como muy yankee, ¿no? Me tapaste el food tractor, Lu Ahí... eso, eso Quiero ver si tiene para sentarse afuera Si no tiene para sentarse afuera Lo vamos a descalificar un punto Dale No, 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 no 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 No, no Casi cambiándote una hamburguesa que no quiere el cheo Le queda increíble el morrón. Como otro te filmó, Lu. No sé cómo procesar esto. Les cuento la situación. Yo al chico le dije que quiero una triple con triple cheddar. Y me dijo, claro, pero por fatty viene el cheddar. Él dijo, bueno, poneme dos cheddar más. Claro que sé. Sí, sí. No, es que no tiene ningún tipo de sentido, siento. El chico me dijo, ¿te gusta el queso? Porque también le puse la papa. ¿Y? Se nota húmeda, ¿no? No puedo hablar, creo. Miren cómo disfruta mi combinado. Buenardo, Lu. ¿Predicto? Bueno. Te digo que estoy mareada, ¿eh? La hamburguesa, el provolone. Yo les recomiendo que coman la Argentum en Buenos Aires. Acá no se pida en la Argentum. Porque el provolone, el extra provolone, no es tan extra provolone. Y está muy rica igual. Pero si tienen que elegir entre una de las dos, prueben la de Buenos Aires. Igual está muy rica. O sea, fue, es el top dos de las tres hamburgueserías que probamos. Estaba más rica que Shake Shack. Por lo menos la mía, que la mía sí. O sea, me gustó. Yo le pondría un 718. O sea, está completamente aprobada. El problema es que la de Fustractor, digo, la de Shake Shack. Yo me pedí la de trufa asquerosa. Entonces ahí es como que, o sea, para mí es top uno mi lista de hamburguesas que pedí esta vez. Estoy, estoy noqueada. Estoy relajada. Quizás me hubiese pedido menos cheddar. ¿En serio? Sí, boludo, era mucho cheddar todo. ¿Y las papas te gustaron? Tenía mucho cheddar también. Me las hubiese pedido sin cheddar, creo. Me hubiese pedido menos cheddar en la hamburguesa y así me pedía cheddar en las papas o cero cheddar en las papas y más en la hamburguesa. Para hacer triple, se deshacía. Esa parte era finita, era una smash así. Sí. Yo le pongo un 8. Danoslu, ¿cuál es tu top 3? Están peleadas Shake Shack con Foodtruck. Creo que va Shake Shack de Foodtruck, la verga que vieron en el primer video. Y ahora a tomar el bondi que tenemos la parada right there. Y nada, si quieren degustación de comida, no va a ser con la Francisca porque se me va. Fue un placer hacer esta degustación con vos. Pero bueno, nos veremos próximos videos en julio, si no... No, no vemos más. Demonios. Demonios. Yo también fue un placer, la pasé muy bien estos videos con vos, Lu. No hubiese sido lo mismo sin vos, te vamos a extrañar. Gracias. Nos va a faltar un gran carácter en estos vlogs. Lo bueno. Fue un placer tenerte. Todo es una puerta a su granito de arena. Te conocieron y eso es suficiente. Gracias. Suscríbanse, no se olviden. No se olviden. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!